Música Presentamos hoy aquí este operativo en días previos a la época de peligro alto que administrativamente tiene su proyección y tendrá su publicación en el botín oficial de Castilla y León para que, bueno, pues en la época de peligro alto que va de julio a septiembre, del 1 de julio al 30 de septiembre, sin perjuicio de ampliar este periodo, si fuera necesario, quede, pues, completo y totalmente distribuido lo que es el operativo. Presentación en la que, y lo ha hecho perfectamente el subdelegado, quiero una vez más insistir en dos cuestiones fundamentales. En dos cuestiones fundamentales. La precaución y prudencia y la colaboración. Precaución y prudencia y colaboración. Extremar las precauciones y evitar las imprudencias es fundamental para evitar, precisamente, que los incendios forestales se produzcan durante todo el año, pero muy especialmente en la época donde entramos en estos meses de verano. Sabemos, la estadística está ahí, la estadística también nos enseña que sólo un porcentaje muy bajo de incendios se producen por causas naturales, en torno al 7%. ¿Qué significa esto? Que más del 90% de los incendios que se producen en Castilla y León son evitables. Más del 90%. Las condiciones meteorológicas están ahí y prestan un servicio fundamental también al operativo. Esas condiciones meteorológicas, hoy por hoy, no podemos evitarlas, pero sí podemos reducir el número de incendios, observando las normas establecidas y adoptando las medidas debidas, las medidas preventivas y las medidas de seguridad. Se trata, en definitiva, de hacer un uso responsable del fuego para evitar que el mayor número de incendios derivados de la acción del hombre tenga esas consecuencias y produzca enormes riesgos y también terribles consecuencias. Por eso, insisto que es fundamental concienciarnos de ello. Peligro para personas y bienes. Peligro para personas y bienes. Montes arrasados e importantes pérdidas económicas derivados de esos incendios, la mayor parte de los cuales son intencionados y que inexplicablemente también se producen en zonas determinadas de nuestra comunidad. Inexplicablemente, más del 50% de ese porcentaje, decía, más del 50% de los incendios se producen porque alguien, de forma vil, de forma deliberada, prende el monte. Como dicen los técnicos, chisca el monte, aún sabiendo del peligro que entraña y del daño que hace. Y, además, como sí digo, en las mismas zonas, fundamentalmente. Y, por eso, y lo decía también muy bien el subdelegado, resulta fundamental la colaboración de la población en la denuncia. Colaboración en la denuncia del que prende el monte. En la denuncia del que, con su vil acción, pone en riesgo a personas y a localidades. De la denuncia del responsable de arrasar lo que constituye un modo de vida para mucha gente. Y la denuncia de la persona que ataca también a la sociedad a través de obligarnos a todos a desviar unos recursos públicos que podían ser utilizados de otra manera. Y nos obliga a destinar recursos públicos, a extinguir el incendio y también a remediar esas consecuencias a través de restaurar el daño producido. Por eso, es fundamental insistir en el llamamiento a la población sobre la necesaria concienciación, la prevención y la denuncia. Claves en la lucha contra incendios forestales y complemento fundamental de la extraordinaria labor que realiza el operativo de lucha contra incendios en Castilla y León. Un operativo, que hay que decirlo, que actúa, que está activo durante todo el año y que se organiza al máximo nivel en épocas de mayor peligro y preparado, lógicamente, para dar cobertura a esas situaciones. Un operativo diseñado para garantizar una respuesta eficaz. Un operativo, la prueba está aquí, de carácter regional, para atender a todo el territorio allá donde se produzca la necesidad, con medios humanos y materiales suficientes para atender ese incendio en cualquier parte del territorio. El incendio no entiende de límites territoriales y nosotros tampoco entendemos de límites territoriales a la hora de ofrecer y de poner y de activar el operativo. Además, un operativo que puede desplazarse de unos lugares a otros con arreglo a un procedimiento, con arreglo a un protocolo que no minimiza las consecuencias, pero sí que gana en efectividad, porque cuanto más rápido se desplace, más o menos serán las consecuencias de ese incendio que se hayan producido. Y basado en la absoluta colaboración y coordinación entre las administraciones, colaboración con los ciudadanos y colaboración entre las propias administraciones. Coordinación a nivel interno, a nivel de la Junta de Castilla y León, ahí están los diez centros de mando, los nueve provinciales y el regional, ahí está la Agencia de Protección Civil y a nivel provincial y regional, a través de las delegaciones territoriales y la coordinación y el apoyo de la Dirección General de Medio Natural a las nueve provincias, hacia adentro, pero también hacia afuera. Coordinación y colaboración con otras administraciones, con la administración del Estado, ni que decir tiene. Ahí está la delegación del Gobierno de Castilla y León y ahí están las diferentes subdelegaciones a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A través de los medios aéreos que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pone a disposición de nuestro territorio y a través del Ministerio de Defensa, con la inestimable colaboración de la Unidad Militar de Emergencias. Y colaboración también con otras administraciones, ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, e incluso con otras comunidades autónomas y también con el país vecino Portugal. Hay un dato, 500 intervenciones conjuntas en los últimos años demuestran que el incendio no entiende de fronteras y que todos a uno no para apagar y para luchar contra ese incendio. Para el Gobierno autonómico, para la Junta de Castilla y León, la lucha contra incendios forestales es una prioridad y es una prioridad aún en momentos de escenarios económicos complicados y difíciles. Ahí está la disponibilidad de recursos para dotar adecuadamente al operativo y ahí está la garantía del operativo durante todo el año y muy especialmente en los meses de peligro alto. Consideramos todos que es un servicio básico y esencial y que alcanza su máximo nivel de despliegue en estos momentos. Datos cuantitativos los tienen en el dosier efectivos personal que está a pie, que está luchando contra ese incendio, permanentemente disponible, más de 4.100 personas, 4.102 efectivos. Medios aéreos, los 20 helicópteros de la Junta de Castilla y León y los medios aéreos que el Ministerio pone a disposición de nuestra comunidad con una actuación preferente en nuestra comunidad autónoma. Gracias a Dios los medios aéreos entienden menos de distancias porque las pueden cubrir con menos tiempo. 174 cuadrillas transportadas y terrestres, 196 autobombas, 20 retenes de maquinaria, 196 puestos de vigilancia, 19.000 kilómetros de cortafuegos, 2.000 puntos de agua para obtener ese medio básico a la hora de abastecer las operaciones de extinción. Medios personales y materiales en número y en dimensión similar a la de los anteriores para garantizar ese operativo adecuadamente dotado. Operativo al que nunca me cansaré de decir y no pierdo oportunidad, y hoy tampoco, de agradecer públicamente la labor y el esfuerzo que año tras año realiza, porque con su actuación previenen y también apagan los incendios y minimizan las consecuencias de los daños, de los riesgos y de las pérdidas que ocasiona. Un operativo cuya eficacia resulta avalada, no porque lo diga la Administración, no porque lo diga en estos momentos el que les habla, sino por la profesionalidad y la rapidez de actuación de sus componentes. Y hay un dato que refleja esa eficacia y esa rapidez en el operativo. Cada vez, cada año, los incendios que no llegan a una hectárea, los que técnicamente se denominan como CONATOS, aumentan y se reducen, lógicamente, los que tienen la calificación de incendios. Eso no se produce porque haya mayor o menor número de incendios. Se produce por un ataque más rápido, más eficaz y que ese incendio no llegue a tal calificación y quede en CONATOS, es decir, menos de una hectárea. En definitiva, un operativo debidamente dimensionado, perfectamente organizado, ejemplo de colaboración y de coordinación, que se apoya en la concienciación, en la colaboración y en la denuncia ciudadana, operativo y sociedad, juntos para luchar contra los incendios forestales. Y quiero terminar con una reflexión que viene implícita en toda mi intervención. Pero ponemos todos los medios para sofocar los incendios. Pero evitarlos es una labor de todos, con precaución, con responsabilidad, con concienciación, con lealtad en la protección. Ahí no llegamos las administraciones. Ahí tiene que ser la sociedad en su conjunto. Y, una vez más, quiero hacer ese llamamiento a la población para que cuide, para que proteja, para que garantice la vida en el bosque cumpliendo la ley y denunciando su incumplimiento. Porque los incendios, evidentemente, ponen en riesgo y en peligro vidas humanas, pero también la actividad económica de las zonas donde allí se producen. Y por eso, y con esto finalizo, evitar los incendios es una labor de todos. Por supuesto, de los diferentes operativos, pero también de la sociedad. Evitarlos, insisto, es una labor de todos.